Varios miembros del gabinete de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, trabajaron con ella durante su periodo como alcaldesa de Barranquilla y en su ejercicio como ministra de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos. En la Secretaría de Salud está Alma Solano, quien durante los últimos ocho años lideró la Secretaría de Salud Distrital. En la Secretaría de las TICS, repite Camilo Cepeda. En la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género fue nombrada Dorita Bolívar. En la Secretaría de Hacienda, Juan Camilo Jacobe. En la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico está a cargo de Lady Ospina, quien estuvo como gerente del Acueducto de Bogotá. En la Secretaría Jurídica está Lucy Romero. En Educación, María Catalina Ucros. En Cultura, Marcela Dávila. En Planeación, Madeleine Certein. En Desarrollo Económico, Miguel Vergara. En la Secretaría de Comunicaciones, Natalia Romero. En Infraestructura, Nuri Logreira, quien había sido secretaria de la misma dependencia en el distrito de Barranquilla. Mientras que en la Secretaría General está Raúl Lacutir. En Tránsito y Transporte, Susana Cadavid. En la Secretaría del Interior, Yesid Turbay. En Indeportes, Armando Segovia. Hay quienes se repiten. Óscar Pantoja en la Gerencia de Capital Social. Luis Casiani en Asuntos Étnicos. Gloria Plata en la Dirección de la Oficina de Pasaportes. Mientras que Candelaria Hernández llega por primera vez a asumir la Subsecretaría de Gestión del Riesgo.